Luego de varios días en casa, tenemos otros más por delante para estar en casa. Así que para ir agendando y algunas cosas que se pueden disfrutar vía online, Momento del Espectáculo con Ana Cantiani. Hola Ana, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bueno, como siempre en este espacio vamos a tratar de contarles buenas noticias y vamos a hablar de espectáculos de programación. Pero arranco con una muy buena noticia, porque el Ministerio de Cultura de la provincia lanza nuevos programas para apoyar a distintos sectores culturales. Cultura es trabajo. Se trata de una retribución económica a aquellos espacios culturales afectados por la pandemia hasta que retomen sus actividades. Para ello implementó nuevos programas a los que se van a destinar 57 millones de pesos distribuidos, por supuesto, en los cuatro polos de la provincia. Para más información ingresa a industriascreativas.gov.ar Vamos a hablar de más artistas y de más músicos porque el gobierno de la ciudad continúa apoyando y promocionando a los artistas locales con nuevas ideas. Capital Cultural presenta nuevas producciones en espacios recuperados durante estas semanas. La municipalidad retoma la difusión de artistas locales durante el nuevo confinamiento. Desde esta semana habrá estrenos de producciones audiovisuales de música y próximamente de poesía filmadas en la Estación Belgrano y en espacios culturales de la ciudad, entre los que se encuentran el Mercado Progreso y el Amfiteatro Juan de Garay del Parque del Sur. Entre los nuevos contenidos se destacan los shows musicales de Levitar, Gonzalo Villarino y Poder Natural. Esta nueva decisión tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre los museos y la comunidad. Se vino el Plan Provincial de Museos y te contamos todos los detalles. Se lanzó el Plan Provincial de Museos, una nueva herramienta central de gestión que abordará la problemática y el desarrollo de esos organismos de cara al periodo 2021-2023. El objetivo es fomentar y consolidar el diálogo entre los museos y sus comunidades y contiene acciones destinadas a aquellos museos dependientes directamente del Ministerio de Cultura y los que están radicados en localidades de la provincia. Se pretende con ello estimular el diálogo y el trabajo, fortalecer la red de museos en toda la provincia, promover la inclusión y la diversidad, posicionar los museos a través de la difusión editorial y turística, entre otras. Esta nueva interpretación de un clásico del 2x4 fue realizada a distancia y desde la intimidad de sus casas. La verdad, un autor como Astor Piazzolla es aún un desafío para músicos del nivel que vamos a escuchar ahora. Sin embargo, se animaron a ponerle arte a este desafío. Les presentamos la nueva interpretación, lo nuevo del dúo Cassis-Gualini-Jazz Duo. Pedro Cassis presenta su versión del tango Prepárense, tema que Astor Piazzolla compusiera para la orquesta de Aníbal Troilo en el año 1951, versionado a la manera de Jazz Duo. Esta nueva realización fue grabada en forma remota entre las ciudades de Santa Fe y Corrientes. En este momento histórico para el mundo, transitamos el centenario del nacimiento de quien revolucionó al tango y a la música de Buenos Aires. Acá te lo dejamos para que lo disfrutes. Escuchalo. Acá te lo dejamos para que lo disfrutes. Gracias por ver el video.